Buenos días, señor vicepresidente, colegas y medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy. La educación es el arma más poderosa para combatir la violencia y la pobreza. Y en mi provincia esto no se ve reflejado. Hoy quiero referirme al Centro Regional Universitario de Colón. Un monumento al abandono con aval de las autoridades. ¿Cómo podemos hablar de desarrollo si la primera casa de estudio que tienen miles de jóvenes colonenses se está cayendo a pedazo? Con 14.9 hectáreas que están en total abandono, sin mantenimiento y con estructuras que están a medias. Estudiantes que están dando clase desde la virtualidad. Y es cierto, la virtualidad no es mala, pero ¿por qué no aprovechar la infraestructura que tenemos para darle mejor calidad de educación a nuestros estudiantes? Hago un llamado al rector de la Universidad de Panamá para que voltee su mirada al Centro Regional Universitario de Colón. Es necesario que se adjudiquen los presupuestos necesarios para la provincia de Colón en materia de educación. Y quiero terminar diciendo que Colón necesita una universidad estatal autónoma para contar con carreras completas como medicina, periodismo, arquitectura. Y que los estudiantes no tengan que venir hasta la ciudad de Panamá para poder llegar a estas carreras. Colón tiene profesionales de la más alta calidad que lo han hecho sufriendo. Y es hora que esto se acabe. Desde esta curul voy a ser fiscalizadora del trabajo que se haga. Y pido al director regional que se ponga como prioridad las necesidades de los estudiantes. Muchas gracias, señor.